¿Qué son algunas de las actividades próximas que van a tener como asociación? Mira, en este mes de septiembre, el día 3, tenemos una exposición y presentación literaria donde se presentará una novela basada en un hecho real de una salvadoreña. La escritora es una periodista de Galicia, trabajó en Madrid y como periodista, bueno, ahora se ha lanzado a escribir. Y tenemos también la presentación de cuadros que son de dos pintores salvadoreños. ¿Cómo se llaman ellos? Se llama María, el apellido, la pintora se llama María y el pintor se llama Napoleón Segura. ¿Son de origen salvadoreño? De origen salvadoreño. ¿Esta exposición a dónde estará? Estará en el centro cívico Ribera Valla del Prat de Llobregat, en la sala de exposiciones. La inauguración será el día 3 a las 6 de la tarde. ¿O sea que hay más o menos dos, el de la novela y la pintura? Sí, lo de literaria y pintura. Es el mismo día y la exposición se queda expuesta hasta el día 2 de octubre. ¿La presentación esta de la novela solo es una presentación como...? Presentación de la novela, del libro. Ah, ok. ¿Va a estar a la venta el libro? Sí, el libro ya está a la venta. La novela ya está a la venta. ¿Cuál es el título de la novela? Eh, me has pillado que no me los doy de memoria. Ok. No importa, debajo de este video vamos a poner la descripción ahí. Sí, ya te lo paso y también para el 18. Sí. También hacemos la fiesta patria de nuestro país. Sí. ¿Cómo la celebran? Pues, más con invitaciones de otras asociaciones. Nosotros, en el Prat empezamos haciendo la independencia de El Salvador. ¿A dónde? En el Prat. ¿A qué es la plaza se llama? El municipio se llama El Prat. Ah, el municipio. Pero lo hacemos en un parque. Se llama El Prat Long. ¿Y con el consulado no tienen ninguna relación? Pues, hemos tenido, pero un poco difícil tratar, tratar con ella. Entonces, estamos un poquito, no nos conviene estar un poco, ni a mal ni a buenas, pero la relación no. Hemos querido trabajar juntos, pero no hemos podido. Por ejemplo, el consulado de ese día, me imagino que va a ser su propia actividad, el día 15 o el 18 de septiembre. A mí me dejó la información que harán algo el día 8. ¿Perdón? El día 8 de septiembre. El día 8 ellos van a tener. Bueno. Y nosotros pues lo haremos el 18, porque el propio día 15 de cada día entre semana, le hemos trasladado, aunque no coincide, porque también es la fiesta de los chilenos. En la independencia de los chilenos, pero le hemos trasladado a esa fecha porque caen tres semanas. Bueno. Gracias.